No me lo vas a creer, Patricia. Ayer llevé a Felipe al médico porque lo veía desganado. ¿Y a qué no adivinas lo que me dijo? Mire, señora, Felipe tiene un caso leve de anemia. ¿Él come con juicio las tres comidas? Claro, doctor. Yo misma preparo todas sus comidas y me fijo que coma bien. Entonces el problema ha de ser su lonchera para el colegio. ¿Qué es lo que le manda comúnmente? Pues lo normal, doctor. Un paquete de papas, un jugo o una gaseosa. Cosas así. Permítame le explico, señora. Las loncheras deben tener alimentos que repongan la energía que el niño gasta en la escuela para mantenerlo alerta y darle una nutrición balanceada. ¿Cómo así, doctor? ¿Es tan importante? Por supuesto. La lonchera de un niño tiene que ser una combinación de alimentos constructores que ayudan al crecimiento, alimentos energéticos que contienen grasas y carbohidratos para dar energía y alimentos reguladores, fuentes de vitaminas y minerales que ayudan al óptimo desempeño del organismo. Por eso estoy acá en el computador buscando más información. He visto unos videos súper interesantes y además dan ideas para hacer la lonchera más variada, rica y nutritiva. Es fácil. Solo tuve que buscar en YouTube cómo preparar una lonchera saludable. Y aparecen cientos de resultados. Por ejemplo, aquí hay una idea de un sándwich de atún con lechuga, acompañado de jugo natural y una fruta. Sí, Patricia, es así de simple. Hay muchas páginas sobre el tema. En una decían que también es importante llevar una lonchera balanceada al trabajo para poder soportar la jornada. ¿Puedes creer que no sabía eso? Pobre Pablo, debes sufrir en su trabajo. Bueno, me tengo que ir a preparar algunas ideas para Felipe. ¡Te llamo luego! Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. ¡Suscríbete!